Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y el reproche del máximo directivo del Santos Laguna que salpica a Félix Torres. Esta situación provocó el malestar en la dirigencia del cuadro lagunero y en especial en Alejandro Irraragorri Gutiérrez, presidente y director de Grupo Orlegui, propietario del club. El directivo no ocultó su incomodidad por el rendimiento del plantel y fue duro en las críticas a su plantel y en especial al sector defensivo. Ante los datos y los números, el tema es claro. Somos una pachanga en términos defensivos. Es muy difícil ganar partido cuando el promedio recibe 2 o 3 goles. Si eso se vuelve una constante como ha ocurrido, es muy difícil tener buenos resultados. Ha sido un talón de Aquiles muy importante, precisó. Si algo podemos criticarnos es haber invertido, haber pagado lo que pagamos y haber obtenido los pobres resultados que obtuvimos. Siempre es más fácil criticar. Que si el Atlas, que si el Sporting, no tienen nada que ver. Mientras tengamos la responsabilidad de este club, esto no va a cambiar, añadió el dirigente en conversación con los medios mexicanos. Insistió en reprochar el funcionamiento de la saga de su escuadra y mencionó la inversión que se le han hecho en esa zona, en la que se refirió al central de la selección de Ecuador. Tenemos uno de los laterales hurtos más deseados del mercado. Un central es el defensa de la selección de Ecuador, Torres, y el otro Doria. Probablemente en el que más ha invertido el club en su historia, y luego en la portería tenemos un portero formado en casa que ha tenido grandes éxitos. Lamentablemente tuvo una lesión. Nosotros creíamos que la portería estaba bien cubierta y ahí empezó parte de todo este problema en la línea defensiva, concluyó. Por otro lado, Toluca quiere fichar al campeón de goleo, Harold Preciado. El equipo del Toluca ha iniciado su reestructuración de cara al próximo torneo, empezando con la llegada de Renato Paiva, técnico portugués que ya tuvo un paso breve en el Club León, donde no le fue muy bien. Sin embargo, prepara otro cañonazo que rompería el mercado de fichajes para el clausura 2024. De acuerdo con Axel Ramírez, una de las prioridades del cuadro escarlata en este mercado invernal es fichar a un delantero de calidad, por lo que se manejan varias opciones. Pero la que más destaca es la de Jaro Preciado, jugador de Santos Laguna, quien terminó como campeón de goleo al marcar 11 anotaciones. Para esto, la misma fuente busca darle salida a un jugador para tener libre una plaza de no formado en México, y entre los candidatos para salir a préstamos están Pedro Raúl y Robert Morales, quienes no han cumplido con las expectativas, ya que el brasileño solo marcó dos goles, mientras que el paraguayo terminó con tres anotaciones. El fichaje de Jaro Preciado no sería nada fácil, debido a que en los últimos días se ha reportado que la directiva del Santos Laguna busca renovar su contrato hasta el 2026, por lo que solo saldría en caso de que llegue una oferta millonaria. Además, el colombiano ha sido relacionado con Cruz Azul y Checa of Fire. Ya por último, Bruneta saldría de Santos, presidente del grupo Orlegui lo adelanta, luego de la extraordinaria campaña de Juan Bruneta con Santos Laguna en el torneo Apertura 2023, destacando con ocho goles anotados y once asistencias. Además de otras estadísticas en ofensiva en las que terminó como el mejor, varios clubes de México con alto poder económico ya le echaron el ojo, y es cuestión de que paguen una costosa cláusula de rescisión de contrato para sumarlo a sus filas. Para el próximo clausura, el mandamás del grupo Orlegui, Alejandro y Raragorri Gutiérrez, en una reunión que sostuvo con representantes de medios de comunicación de la comarca lagunera, reconoció que es difícil retener a un jugador que ha llamado la atención de clubes de renombre, sobre todo si se cubre la tan mencionada cláusula de rescisión. Hasta hoy no hay nada oficial y Juan Bruneta sigue siendo jugador de Santos Laguna. Sin embargo, el mercado de invierno en el fútbol apenas va comenzando, y hay tiempo suficiente para que se realicen las negociaciones requeridas por parte de los clubes interesados en el talentoso jugador argentino. Cabe mencionar que el Mago Bruneta llegó a Santos para la apertura 2022, procedente del Parma de Itala, haciendo válida la opción de compra al club lagunero posteriormente, siendo tres torneos del sudamericano como jugador de los guerreros, ganándose pronto el cariño y reconocimiento de la afición de la comarca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.